Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Hoy como cada martes, no se si subir esto martes, las cosas como son, estoy muy liado, tengo muchas cosas que hacer. Vamos a darle caña a las novedades del Blazing, así que no me voy a enrollar, vamos a empezar. Y como siempre vamos a empezar con las novedades de la versión global, como siempre, obviamente, muy pero que muy importantes porque es en la que solemos jugar prácticamente la mayoría de nosotros. Nuevo Ninja Road, aún no lo he empezado, no os voy a mentir, no tengo ni idea de cómo está este Ninja Road, no he visto absolutamente nada. Ya sabéis que no consumo ningún tipo de contenido de Blazing, siempre y cuando os traigo una guía, os traigo algo. Por norma general, no he visto absolutamente nada en el evento antes de empezar a hacerlo. Pero bueno, obviamente, le daremos caña, obviamente subir una guía y obviamente pues tocará farmearlo, gente. Es lo que hay, las cosas como son. No me apetece absolutamente nada farmear este Ninja Road, pero se traduce en una acquisition stone completa y un montón de acquisition stone shards que se traduce en otra acquisition stone completa. Así que, gente, a darle caña, siempre merece absolutamente la pena por lo menos comprar esas 5 acquisition stone shards por 100.000 moneditas cada una. Que por desgracia, pues bueno, no tenemos ninguno de los personajes busteados, o por lo menos yo, no tenemos ninguno de los personajes busteados para este Ninja Road. Pero no creo que sumonee en ninguno de los banners en los cuales aparezca una nueva carta, porque de momento solo está Conan. Yo creo que en algún momento aparecerá alguna otra carta más en este momento en un banner random, ¿no? De estas como Conan, vaya, en el que por dos o tres multis tengamos la carta en particular. Pero oro, no quiero, no quiero sumonear. Así que nada, ojalá algún día se les entre en la cabeza de que tienen que poner algún que otro personaje random de vez en cuando. Como hicieron una vez, hicieron una vez que pusieron el personaje nuevo y dos personajes random. Que vale que ese personaje random no te ponga el por dos de consecución de monedas. Pero ponme un por uno con cinco, hijo. Hacer algo por los puñeteros jugadores estaría bastante bien. Pero bueno, como os mencionaba, nuevo Ninja Road, a darle caña a gente. Y nueva Qualifier League, nueva temporada del Ninja World Clash. En la cual, de nuevo, también hay un poco menos de originalidad de lo habitual. Y es que no tenemos dos normas. No tenemos dos normas, sino que tenemos una única norma. En la cual los personajes body corren un total de 50 puntos más. Estábamos acostumbrados a que tuviésemos ahora la norma de 50 puntos más de velocidad. Y una norma extra de 500 puntos de ataque, de algún tipo de afiliación. Ya sea de Konoha, ya sea de tal. Pero bueno, en esta Faiz Kage League tendríamos que poner una afiliación para Tobi. Porque es el último personaje de la Faiz Kage League. Y una afiliación para Shisui. Y como no concuerdan, a los del Blazing les ha hecho pum. Y no han sido capaces de poner una norma especial distinta que sea capaz de modificar las normas. Vaya, me da bastante rabia, ya sabéis. Es que tampoco quiero ser extremadamente hater. Pero es que siempre son pasos para atrás. Absolutamente siempre son pasos para atrás. Insisto, no quiero hater en exceso, pero bueno. Este es mi equipito para esta Faiz Kage League. Una auténtica guarrada. No sé si es el óptimo, no sé si tal. De momento he jugado únicamente 7 partidas. Como veis ahí estoy aún en tier D. Pero obviamente seguiré jugando. Obviamente quiero llegar a tier D en rango 10 para conseguir las perlitas. Y para obviamente clasificarme por la Faiz Kage League. Y pelear por ese Killer B, que es una auténtica preciosidad. Ahora lo veremos. Pero ya os digo que no sé. Este equipo es una auténtica guarrada. He jugado muy poquitas partidas y que es cierto que prácticamente solo 2. Contra un equipo tier, por así decir. Pero es que ya tengo las mejores cartas del juego para PvP. Gente, las cosas como son. He visto algún que otro Tobi. Y Tobi es muy molesto. Incluso sin llevarlo a full level da bastante asco. Porque tiras el Jutsu y es literalmente inmortal durante unos cuantos turnos. Así que ya os digo. Una auténtica barbaridad de carta. Y no sé si traer algún vídeo de PvP. Es bastante probable, ¿vale? Gente, ahora que estoy destinando más el Naruto únicamente para YouTube. Pues es bastante probable que traiga algún que otro vídeo únicamente de PvP para el canal. Ya que en los directos me estoy centrando más en el Grand Cross. Que por cierto, hoy, mañana posiblemente tengáis un 8 horas. Hoy seguramente tengáis un directo relativamente largo de Grand Cross. Así que ya os digo. Tendréis bastantes, bastantes cositas. Vamos allá. Vamos al lío. Por otro lado, el tema de los eventos. No hay nada importante realmente durante esta semana. Más allá de hacer el evento de los libritos. Ya estaría. Y por otro lado tendríamos el evento de los eventos Impact habituales. Los eventos Impact de rotación y eventos Merchants Mission de rotación. No hay nada absolutamente interesante. Y un evento de fortalecimiento de los personajes Body. Ya estaría. El otro día se hizo en la versión japonesa un pequeño comunicado sobre esto. Parece ser que no han tocado nada al final. Pero no sé. Me llama la atención. Me hubiese gustado bastante que hubiesen hecho algo con el tema del trial. Porque es algo que no toca absolutamente nadie. Que no sirve para absolutamente nada. Y es que por lo más general este tipo de personajes que aparecen aquí. Ya están muy, muy, muy tocados. No merece la pena prácticamente ni hacerles Limit Break. Más allá de la ilusión que te puede hacer. Porque incluso con Limit Break son totalmente absurdos. No sé. Espero que en algún momento haga el revampo al sistema de Limit Break. O incluso algunos personajes les pongan un segundo Limit Break. Para que empiecen a ser útiles. O les pongan un segundo Awakening. Y empiecen a ser las cartas de 7 estrellas que tanto estamos esperando. Porque le hace falta al juego algún soplo de aire fresco. Gente. Las cosas como son. Pero bueno. En cuanto al tema de los banners. Ha entrado el banner de Shisui. Un banner realmente increíble. En el sentido de que tenemos un personajazo muy, pero que muy bueno. Para las 5k League Bodies. El body más rápido del juego. Literal. Y obviamente en las 5k League Bodies. La carta más rápida del juego. Y un banner en el cual no recomiendo sumonear. En el sentido de que el resto de Featured son basura. Ojo cuidado. El Shisui es muy bueno. Pero el resto de Featured son basura. Y cuidado con el Shisui. Que en cuanto lo puléis. Tenéis que darle un paracetamol. Que le duele mucho la cabeza. ¿Vale gente? No os olvidéis. Pero bueno. Vamos a centrarnos ya. En lo que viene a ser la versión japonesa. No sin antes. Vamos al lío. Porque esto es algo que. Que se me había pasado completamente. Y es que en la tienda de Clash Coins. Han puesto botellitas de Speed. De 3 estrellas. Maravilloso. ¿Qué os pasa señores de Blazing? Oh wow. ¿Por qué? ¿Por qué no habéis hecho esto desde hace bastante más tiempo? No sé. Sin más. Lo que se supone que nos van a dar estas botellitas de. Vale. Vale. Lo que nos supone que nos van a dar estas botellitas de velocidad. Es que no lo ponen ahí de forma clara. Es 2 de velocidad. O sea. 2 de velocidad. Lo cual está bastante bien. Lo que no entiendo es por qué. Han limitado la capacidad de compra. De las botellitas de velocidad. De 2 estrellas. Porque creo que antes se podían comprar 30. Ah no. Se pueden comprar 60. Vale. Está igual. Vale. Está igual. Disculpadme. Un pequeño bug. Pero bueno. Se siguen pudiendo comprar 60 botellitas de speed. De 2 estrellas. Lo cual se traduce en entrenar a 2 personajes. Y si ahora se pueden comprar 30. De 3 estrellas. No sé si esto es algo especial. De esta Fajka League. O de esta temporada de Ninja World Clash. No lo sé. La verdad. O si lo seguirán haciendo. Pero espero que lo sigan haciendo. Mientras tanto ahora. Mientras antes solo podíamos poner la velocidad. De 2 personajes al mes. Ahora podemos poner la de 4. Bastante bien. Así que. Bueno. Otra forma. En la que gastar nuestras monedas. Sinceramente. Se agradece. Las cosas como son. Así que gente. A darle caña. A comprar estas pildoritas. Que la verdad. Normalmente eran de las que más escaseaban. Así como las otras pildoritas. Que obviamente. Pues también. También hay que seguir comprando. La gente. Así que nada. Nos olvidamos del. De la versión global. Y nos pasamos ya directamente con la versión japonesa. Que supuestamente. Supuestamente. Gente. Lo que importa. Voy a hablar del Killer Bee. Muy por encima. Porque simplemente quiero hablar del arte. Que soberana. Que soberana. Preciosidad. Me encanta. Me encanta. Sabéis que os dije que no me gustan. Que empiecen a sonreír los personajes. Por algún motivo. Están todos contentos. Últimamente están todos contentos. Porque el Blazing le va muy bien. Así que. No sé. No me gusta. Pero es que hay que decir que es precioso. No puedo decir otra cosa. La carta es. Preciosa. Así que. A darle caña. Esta Faisca Gaelic. Se pelea más que cualquier otra. Así que. Si más. Bueno. Más que cualquier otra. Habrá que verlo. Yo creo que esta Faisca Gaelic. No va a jugar nadie. Pero bueno. Insisto. Yo la quiero. Yo quiero esta carta. Me parece muy chula. Y me alegro que sea un Killer Bee. Obviamente tendréis el análisis de personajes. Lo antes posible. Y aparte de eso. Tenemos una nueva Merchancy Mission. Con el. Van. 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 Dan. Uf. Ya estoy muy. Uy uy uy. Ya se me está yendo la cabeza. Con el Dan. Ya sabéis. El Edo Dan. Novio. Novio de Tsunade. Y aparte de eso. Tenemos dos Limit Breaks nuevos. Nuevos Limit Breaks. De Tsunade y Jiraya. Que no os recomiendo hacer ninguno de los dos. A no ser que queráis usar a Tsunade para PVE. Que yo creo que es la única utilidad que tiene. Tenemos un total de cuatro steps. Para el banner. Como es habitual. Tendríamos el primer multi. ¿Cómo es habitual? Creo que sí. Tendríamos el primer multi. Como siempre por. Por 30. Que no nos garantiza absolutamente nada. Creo que a mitad tendríamos un multi. Que tendría un Ray Tap. O ni siquiera eso. Vamos a echarle un ojo. Por si acaso. A ver si soy capaz de entender los Kanjis. Ya son muchos años aquí. Gente haciendo este tipo de cosas. Un multi con un Ray Tap. ¿Puede ser? ¿De los dos? No lo sé. Y luego tendríamos el multi con un Ray Tap también. Y con el cristalito Limit Drake. Siempre tengo este tipo de problemas con los banners de Limit Drake. Si es que yo creo que se me olvida totalmente de una vez para otra. Que narices pasa con estos banners. Pero por último. En el cuarto step. Tendríamos una de las dos cartas garantizadas. En fin. Skip. Basura de banner. Jiraiya es una mierda. Y Sunade. Pues bueno. Tiene su gracia. Pero no. Tampoco. Tampoco merece la pena. Las cosas como son. Así que. Este sería el único nuevo banner de esta semana. Y ya estaría. Realmente no hay mucho más que mencionar. Voy a echarle un ojo a lo que vienen a ser las novedades. Por si acaso me estoy dejando algo. Pero creo que no me estoy dejando absolutamente nada. Tenemos. Ah bueno. Sí. Miento. Me he dejado una cosa. Pero bueno. Insisto. Nueva Merchancy Mission. La de Dan. Dan es del elemento Bravery. Con lo cual. Máxima cantidad de perdidas que podemos sacar de aquí. No he mirado si hay algún tipo de condición de victoria especial. Lo veremos cuando salga en la versión global. Pero bueno. Tenemos una campaña de enfrentecimiento. Relacionada con los personajes Bodyheart. Que son los elementos de. De Jiraiya y de Tsunade. Y aparte de eso. Las Merchancy Mission habituales. E Impacts. Aquí hay un par de Merchancy Mission muy buenas. Gente. Farmeada a este Naruto. Que es un auténtico animal. Es posiblemente la mejor carta free to play del juego. Y ya estaría. Pero bueno. La última noticia. Sería que tenemos un nuevo Phantom Castle anunciado. No entiendo muy bien por qué. Porque. Acaba de terminar el otro. Tal cual. O sea. Literalmente acaba de terminar el otro. Lo mismo. No te ponen dos Phantom Custles. No te ponen un Phantom Castle en dos meses. Que te ponen dos en uno. Pero bueno. Se acaba el Phantom Castle. Tenemos otro. Y aquí tenemos la silueta del nuevo personaje. Teniendo en cuenta que tenemos un Dan. Teniendo en cuenta que acaba de salir un Dan. Pues a mí esto me huele a Tsunade. Que tira para atrás. Tsunade acaba de salir en. En. Limit Drake. Acaba de salir Dan. Pues bueno. Pues tocará poner una Tsunade Hokage. No es lo que más ilusión me hace. Sigo diciendo que hacen falta otro tipo de cosas. Pero yo creo que esto va a ser una Tsunade. Me gustaría equivocarme. Obviamente es un Kage. Obviamente es un Kage. ¿Qué podría ser? Pues teniendo en cuenta que tiene el pelo largo. Solo se me ocurre. Tsunade. Ya veremos. A ver que acaba siendo. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre. Novedades de Naruto Blazing. Seguramente los haya subido un día después. Pero bueno. Es lo que hay. Hay prioridades gente. A día de hoy. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.